El Teatro Rialto de Gran Vía acogió anoche el estreno de la segunda temporada del exitoso programa de comedia LOL si te ríes pierdes. Al evento no faltaron rostros conocidos como Lorena Castel, quien ha dado detalles de su relación con Rubén Bernal, tras compartir hace unos días con el mundo que se encuentra de nuevo ilusionada en el amor. Estoy feliz, estoy muy feliz con Rubén, me hace muy feliz, la verdad que es una persona que se complementa conmigo al 100%, es divertido, es cariñoso, es un bombón y estoy feliz, la verdad, muy guay. La presentadora asegura que está viviendo su amor igual que lo habría hecho de joven. Que da igual, porque la edad del pavo se tiene siempre, estás igual de enamorada con 20 que con 40 yo ahora. Si lo importante es que tengas a alguien que te entienda, que compartas también las mismas aficiones, que te haga reír, sobre todo para mí básico, que me hace reír muchísimo, y que caminemos juntos y que admires a la persona que tienes al lado y él es una maravilla. Tras dos años separada, Lorena se había centrado en su hijo y en sus amistades. Llevaba dos años ya separada, he hecho mi vida también con mi hijo, un poco más en casa, con mis amigos, y sí, al final no es buscar nada, es simplemente que la persona llega cuando tiene que llegar. Por otro lado, Lorena Castel también está inmersa en distintos proyectos profesionales. La hemos visto en el desafío realizando diferentes retos y ahora podremos verla en la nueva edición de MasterChef Celebrity, donde espera poder aprender más sobre el ámbito culinario.